Acabamos de finalizar una gran audiencia pública, una masiva concurrencia por la anulación del decreto xenófobo, el fascistoide del gobierno de Macri contra los inmigrantes. No tiene el objetivo, como dice el gobierno, de combatir las organizaciones delictivas sino que el objetivo básico es una persecución legalizada hacia los inmigrantes. Este decreto viola no solamente la Constitución Nacional, sino la Ley de Migraciones viola la Convención de los Derechos del Trabajador Migrante y su Familia, la Convención de los Derechos del Niño, porque van a ser desvinculados los niños de sus padres, lo cual es catastrófico, puesto que estamos en una etapa de inclusión de derechos. Claramente reentreje fuertemente los derechos de las personas migrantes y que en sí constituye un verdadero retroceso en lo que es política migratoria y política de derechos humanos. Es muy grave la situación que le ponen a todos los inmigrantes en una situación vulnerable, en un Estado sin derechos, porque no tienen posibilidad de poder defenderse. Hemos presentado un proyecto de ley planteando la anulación de este decreto y hoy se han expresado todas las voces en contra de esta persecución que se quiere hacer sobre los inmigrantes, un decreto que va a facilitar la extorsión sobre estos trabajadores para que acepten peores condiciones de trabajo e incluso una extorsión para formar parte de las bandas delictivas. Costó mucho integrar a aquellos pacientes migrantes que venían del país porque no podían ser atendidos de alguna forma, o porque no existía determinada especialidad o porque no podían pagar un alto costo en mi país. Otra vez volvemos al fantasma de la xenofobia de años atrás. Con la excusa de la inseguridad, del narcotráfico, de la trata de personas, se busca atacar a los inmigrantes cuando en realidad estos delitos son cometidos con la complicidad del Estado, su fuerza de seguridad y su justicia. Por eso vamos por la anulación, hemos discutido un plan de movilizaciones y de acciones de lucha por la anulación de este decreto persecutorio, que además va en función de todos los ataques que el gobierno está haciendo al conjunto de la clase obrera, tanto de los otros países latinoamericanos como de la propia clase obrera argentina.